Hay mil prácticas que puede hacer, por ejemplo hablábamos de poder plantas aliadas como el aguacate, como maíz, como algunos tubérculos que le puede ser de mucha utilidad para la seguridad alimentaria, pero yo creo que uno del aspecto más importante tiene que ver con la madurez del café. Cuando usted corta el café al 70%, como lo estamos viendo aquí, usted puede ver que necesita 267 granos, en mi caso. Si usted lo corta al 80%, mire la cantidad de granos que necesita. Si lo corta al 90%, mire la cantidad de granos y mire al 100 cuántos son los granos que usted necesita para complementar una libra de café. ¿Qué significa eso? Que el productor cuando hace este corte, tutti frutti le llamo yo, pierde alrededor del 50%, pero solamente que él haga la prueba puede darse cuenta de eso. Entonces, ¿qué puede hacer el productor para sacar el mayor provecho de su finca? Uno, hacer cortes solamente con granos que está en su máximo punto de maduración en el árbol. Y de ser posible, si él no tiene todavía la pericia en la boca para poder probar un grano y decir, esta es la miel adecuada, entonces que se compre un refactómero de este aparato que estamos viendo aquí. Y este aparato entonces nos permite medir el grado de dulzura que tiene el grano. Si su finca está de 1.350 metros para arriba, a 1.600 metros y le da a usted 18 a 20, a 22 grados de grado brick, corte lo que ya está bueno. Entonces, si su finca tiene esa altura, digamos, si su finca está de 1.500 a 1.700 metros y le da 20 grados, perfecto. Si le da 18, perfecto. Está en su máximo punto de poderlo cortar y usted ya no pierde en función de peso, pero tampoco pierde la calidad porque le da un café muy excepcional. Por ejemplo, usted lo puede comparar como cuando usted se come una piña que no está bien madura. La piña se ve agarrosa, áspera, grosera. Lo mismo ocurre con el café. Un café que usted lo prueba, que fue cortado al 60, al 70, al 80, es un café áspero, astringente, le llamamos nosotros. Y aquí usted puede verlo, en esta diapositiva, cuál es la expresión de ese café en la taza. Entonces, ¿qué debe hacer el productor? Que corte el grano en su máximo punto de maduración en el árbol.